Me quiten este lobo, y se va a poner este lobo. Sí, me hace. Estamos en el camino mío. Quiero que nos quede un problema. Quiero que nos quede un problema. Ay, por la parte del negro de mierda. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, a lo abrigo. Acárate. Está confundido, está muy confundido, está muy confundido, le queda agarrar y echar bien y las fracciones que le han hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!